Cintia de la Vega ya comenzó a mostrar algunos de los cambios que tendrá la organización del Miss Universo México tras la salida de Lupita Jones, especialmente sobre la inclusión de las mujeres trans dentro de la competencia. Como se recuerda, Ein Hakra Jutatip, quien adquirió hace poco la licencia de Miss Universo, compartió las variaciones en las reglas del concurso de belleza, entre las que se encuentra precisamente dicho sector de participantes trans, decisión que Lupita Jones, la anterior directora del certamen mexicano, había expresado su oposición. La nueva directora mexicana explicó al programa de primera mano que bajo su cargo, la organización experimentará diversos cambios positivos que van de la mano de los nuevos intereses de Miss Universo. Lo que ha pasado antes no es lo que vivimos ahorita, yo estoy contenta con este momento y veremos todos los cambios y todo lo bueno que viene en el futuro, en esta nueva era, porque ahora como lo puse en mis redes, la belleza no tiene límites, explicó la nueva presidenta. Esta decisión causó mucha polémica en redes sociales, mientras que algunos aplaudieron la decisión otros, hicieron sentir su molestia porque según ellos, se pierde la verdadera esencia de Miss Universo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.